La gobernadora y el vicegobernador que son tan apegados a las leyes, parece que sólo cumplen alguna de las leyes. Nos han suspendido... Primero se quejaron porque no nos presentamos en una paritaria. Cuando nos presentamos al resto de las paritarias, nos las suspendieron. Y ahora están incumpliendo incluso parte de lo que es la paritaria nacional, que dice que cuando se extienden las paritarias regionales, debe intervenir el Ministerio de Educación de la Nación para solucionar este conflicto. Al gobierno de la provincia no le importa, por ejemplo, yo te voy a dar un dato. Más de 10.000 chicos de la provincia no van a tener calificación en el primer semestre de la provincia. Eso no es un problema para el gobierno. Entonces nosotros queremos las paritarias salariales, que se solucione el conflicto de fondos, que nos atienda, y que deje de enviar punteros nombrados a las escuelas. Ahora, el papá, la mamá, que muchas veces se enoja con nosotros, debe saber que el gobierno de Bertone manda con nombre y apellido cargo a las escuelas de punteros políticos. Eso no es un detalle menor para quienes estamos en la escuela. Por eso la invito a discutir públicamente, televisadamente, hay medios estatales que lo pueden garantizar gratuitamente, para que la sociedad se entere y que la sociedad pueda decir quiénes son los que velan por el bien público, por los que menos tienen, y quiénes se concentran en darle mayor ganancia al poder concentrado en la provincia. Tendría que explicar un poco la relación de ella con algunas empresas de la provincia para eso, ¿no? En cuanto a lo que es el reclamo salarial, ¿de cuánto se estaría solicitando, o por lo menos discutiendo? Nosotros estamos pidiendo desde febrero el 50% de aumento en todos los básicos del escalafón, para el que me escucha y piensa que el porcentaje es elevado, tiene que saber que el cargo base de docente está en 11.500 pesos. Es decir, con el 50% no llegaría a cubrir la ganasta familiar, estaríamos casi en el 50% de la ganasta familiar para un cargo base. Gracias.